Sociólogo, analista, miembro de esta familia sin censura, perdóname por haberme tomado todo este tiempo antes de presentarte, pero esta es la gente. Esto también es la cuarta transformación y sin esta gente en Estados Unidos, la cuarta transformación no va a ser posible. Y me emociona mucho que platiquen con uno, porque te soy sincero, allá de aquel lado, con los medios tradicionales, con mucho respeto, ni las moscas se paran. Mi querido Julián, desde acá, al frente de la Casa Blanca, te saludo con mucho gusto. Queridísimo Vicente, un saludo a ti, un abrazo, no hay ningún problema. Es más, yo diría que nuestros paisanos, nuestras familias que viven allá, necesitarían no solo unos momentos, unos minutos, varios programas enteros para platicar sobre sus experiencias, sobre lo que piensan respecto a la política mexicana. Porque usualmente siempre se habla, o esa impresión tengo yo, de los paisanos, sobre estas historias de migración, o estas historias trágicas, o los que no alcanzaron a llegar. Todas esas lamentables historias, pero también hay otras historias, y son las historias de los paisanos que están allá, que están chambeando, y que además tienen una convicción política, una idea sobre lo que está pasando en México, que hay que escucharla, porque es escuchar al mexicano, pero desde otro punto de vista, desde otra mirada, y para mí eso es muy valioso y muy importante, porque también siento que esta es impresión de que nuestros paisanos que viven allá son apolíticos, apartidistas, es más, incluso hay quienes insinúan que son ignorantes, que no saben nada de nada, pero pues muchas veces nos dan muchas lecciones y cátedras sobre la cuestión política. Entonces, el tiempo que sea necesario, Vicente, yo creo que hay que abrirles el micrófono, y pues aplaudo, que lo hagas, sobre todo porque tú como migrante te la sabes, entonces sabes de qué va. Es la voz del pueblo, es la voz del pueblo, mi querido Julián Atilano, y creo que le sé un poquito a eso, como dices, creo que sí, le sé un poquito a este tema. Oye... Oye... Oye...